Continuamos amigos y amigas y en ese momento tenemos un tema muy interesante con dos ponentes de la mejor calidad. Tenemos con nosotros a Edgar Rosero y a Javier Carrasco. Ellos nos van a conversar sobre educación en Ecuador, por qué aún Wikipedia es tan relegada y nos van a hablar también sobre algunas herramientas tecnológicas. Para ello contamos con las personas que ya les había mencionado, Javier Carrasco que nos acompaña desde Lima, Perú y es parte de Guagua Laptop y Edgar Rosero que es de Guayaquil y forma parte del grupo de Wikimedistas. Hablaremos sobre las herramientas tecnológicas orientadas a la mejora de la calidad educativa de los estudiantes en las zonas rurales, periurbanas, urbanas para democratizar el acceso a la tecnología y brindar oportunidades. Pero además de estos dos invitados, estamos también aquí con Adriana Cardona, que nos va a contar un poquito más sobre nuestros invitados. Hola Adri. Hola María, gracias. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, entonces vamos a aprovechar a presentar una mini bio de Javier. Javier es un profesional con más de 20 años de experiencia en el sector de telecomunicaciones y TICS. Tiene estudios de gestión de proyectos bajo la metodología Project Management for Results, amplia experiencia en ingeniería y gestión de negocios de telecomunicaciones, infraestructura móvil de las tecnologías SM, UMTS y LTE, gestión de centrales telefónicas para pymes y grandes clientes. También tiene amplia experiencia en el desarrollo de aplicativos web y automatización de procesos. Es el ganador en el concurso de proyectos disruptivos de innovación tecnológica Startup Perú 2019 y es el fundador del CTO Guagua Laptop. Entonces, bienvenido. Javier, y Edgar, Wikimedista de Wikimedistas Ecuador, Guayaquil. Él es exdocente del Instituto Tecnológico Sudamericano y es propietario del estudio de diseño punto creativo. También es técnico operador de sistemas y es estudiante de la carrera pedagogía de ciencias experimentales. Gracias. Cosas que pasan cuando estamos en directo, ¿no, Edgar Rosero? Sí, cometimos un pequeñito error. Pero ya, estamos aquí, conversamos. Cuéntanos, Edgar, un poquito más de ti, quién eres. Bueno, muchas gracias, principalmente por la invitación. Gracias también a ustedes por su tiempo. Javier, un gusto también. Y, bueno, yo soy Edgar Rosero, soy Wikimedista, el coordinador nacional de Wikimedistas Ecuador, que es esta agrupación de personas que editamos Wikipedia y siempre con el fin de aportar sobre el contenido de nuestro país. Y yo también, pues, yo estudié comunicación social en la Universidad Casa Grande. Me especializo justamente en el área de comunicación digital y he aportado desde diversos ámbitos del conocimiento y del software libre también aquí en Ecuador. Como ya mencioné, soy coordinador de Wikimedistas Ecuador desde 2014, coordinador a nivel nacional, y también represento a la comunidad de Creative Commons ante el Consejo Global desde 2020. Oh, wow, qué interesante. Javier, ¿cómo estás? Qué gusto que te unas. Nos tenías esperando ya la expectativa de a qué hora te unías. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Muy bien, muy bien. Un problema ahí con la conexión, pero todo bien. No sé, no sé, no estamos tranquilos aquí. Bueno, mi nombre es Javier Carrasco. Soy de Lima, Perú. Bueno, trabajo en el emprendimiento social familiar en una startup que se llama Guagua Laptop, que Huawei es la primera laptop desarrollada en el país, en el Perú, utilizamos software libre, tiene un núcleo Debian, más adelante ya les voy a ir contando que más cositas tiene Huawei Laptop, pero bueno, tiene estos cuatro ejes importantísimos, uso de energías renovables, en este caso energía solar para energizarla, lo que es el tema de todo el case está hecho de madera reciclada y plástico reciclado de RAE, de residuos de aparatos eléctricos electrónicos, uso de software libre y profesamos lo que es la economía circular, y encantados de estar en este espacio para conversar. Y encantados nosotros de tenerlos, y algo que a veces se predica un poco es que el conocimiento se construye, y a veces se contradice con que si todos colaboran en una wiki, a lo mejor ahí hay mucha subjetividad, entonces, ¿por qué Wikipedia es tan relegada, Edgar? Bueno, obviamente porque existen bastantes mitos alrededor de Wikipedia desde el momento en que inició, justamente en la mañana tuvimos un primer acercamiento a lo que es Wikipedia, y por qué es tan vital en el proceso de rescatar conocimiento perdido sobre nuestro país, y yo les comentaba a las personas que nos veían, y justamente con los panelistas, que Wikipedia tiene esta percepción que se construye alrededor, porque no todo el mundo conoce cómo se edita, cómo se construye, pero uno debería preguntarse también, cómo así un proyecto a nivel digital, que viene prácticamente desde la era del boom de internet, desde el año 2001, ha persistido tanto tiempo, y por qué se proyecta hacia el futuro, por qué se proyecta hacer una de las enciclopedias digitales que van a ser básicamente el núcleo vital de dónde va a ser compartida la información, y a dónde todo el mundo de alguna manera aspira a llegar para que el conocimiento perdure. Entonces, en el ámbito académico existen justamente esta serie de mitos que les voy a compartir en este instante, voy a compartir la pantalla en donde tengo la presentación para que puedan ir guiándose también de la misma forma, y ustedes ven que justamente abrimos con esta pregunta, ¿por qué Wikipedia es tan relegada en el ámbito académico? ¿Por qué existen estos mitos, una vez más, insisto, desde el desconocimiento tanto de alumnos como de maestros, y más que nada aquí en el Ecuador, donde las comunidades académicas han sido siempre muy elitistas, o quizás se han preservado mucho de la misma manera en un círculo cerrado, y Wikipedia, tratando de romper esos esquemas a nivel global, en Ecuador no ha sido la excepción, y ha permanecido de alguna forma excluida de los aulas de clase, excluida de esa forma porque los docentes no se han familiarizado ni con un ámbito digital en constante evolución, refiriéndome también a las herramientas tecnológicas, a las herramientas informáticas, al software libre, al conocimiento libre, y muchas veces las aulas de clase actualmente parecen estar dominadas por el sistema arcaico que hemos heredado desde el siglo XIV en adelante, y que ya no responde precisamente a las necesidades actuales. Entonces, una de las primeras ideas que yo quiero plantearles es los desafíos que tenemos en base a la educación actual, a la educación abierta, y si lo compaginamos con los desafíos de la educación a todo nivel, tanto la educación básica, media y superior, nosotros encontramos que siempre vamos a tener el dilema de la educación activa o pasiva. Si Wikipedia es una forma de generar conocimiento o una forma de consumirlo, y precisamente en el tema de construcción de los recursos abiertos, diferentes personas, pedagogos, personas que han especializado en el área de educación superior, han planteado diversas formas de trabajar con Wikipedia dentro de las aulas de clase. Por ejemplo, Brian Matters nos ofreció justamente dentro del conversatorio de recursos abiertos a nivel global, en el año 2017, la manera en cómo Wikipedia puede incluirse dentro del aprendizaje a todo nivel. Si solamente accedemos a Wikipedia, obviamente estamos tomando un aprendizaje pasivo, pero si comenzamos a editarla y formamos parte de este proceso de construcción de conocimiento, nuestro aprendizaje se vuelve de manera activa. Entonces, la forma de consumir educación obviamente cambia con el avance de la tecnología, y Wikipedia es uno de los protagonistas hoy por hoy dentro de esta evolución. Si nosotros nos fijamos, actualmente lo mencionaba en la mañana, los asistentes virtuales de diferentes plataformas, el primer resultado que pronuncian es una búsqueda indizada desde Wikipedia, cuál es el primer resultado que Wikipedia ofrece al respecto, y de allí vienen los demás sitios o buscadores que le siguen. Pero esto también nos plantea una pregunta muy válida dentro del ámbito académico. Si esta es una plataforma donde se expone el conocimiento de primera mano y que está presente a multinivel en el ámbito digital, ¿cómo esto influye dentro del ámbito académico? ¿De qué manera nosotros podemos utilizarla para que desde Ecuador lo que nosotros producimos de conocimiento también salga hacia otras plataformas donde puedan ser apreciadas y visibilizadas? ¿Cuántos papers nosotros leemos fuera de los círculos académicos? ¿Cuántos papers nosotros como estudiantes tuvimos la oportunidad de escribir, de poner nuestras ideas, de plasmar nuestra opinión, y de aportar al proceso de construcción para futuras generaciones que al final del día terminaron en el escritorio del profesor y que no salieron de allí? Y que muy probablemente nosotros también hemos guardado en nuestra carpeta y que de allí no trascendió a otros niveles. Este tipo de cosas que resultan interesantes plantear son las cosas que justamente a lo largo de estos últimos años, en la última década, diferentes personas, diferentes pensadores en cuanto al término de educación y pedagogía abierta se han planteado y de esta manera han identificado cuáles son los factores que la pedagogía abierta debería tener para llegar a desencadenar un proceso de construcción de conocimiento dentro de un aula de clases. A cualquier nivel, tanto a la enseñanza básica como media y superior. Entonces, Morgan Oliver también es uno de los que postula justamente cómo debería ser la pedagogía abierta. Desde la participación tecnológica, que es vital en todo nivel, la innovación y creatividad, compartir ideas y recursos, prácticas reflexivas, una comunidad conectada, revisiones entre pares, y que justamente son los desafíos que necesitan complementarse hoy por hoy dentro de las aulas universitarias, que no todos los docentes o no todos los sistemas de educación han logrado con eficacia incluir en su currículum técnicas en las cuales se aprecia esta pedagogía abierta. No existe la participación tecnológica suficiente, o el aula de clases se reduce justamente al espacio de discusión verbal y no trasciende a lo que los estudiantes hoy por hoy pueden tener mucho más a la mano, que es la tecnología desde su celular, con una simple búsqueda en internet, o desarrollar mayores destrezas a través de la interacción tecnológica con la computadora o con otros medios que nos permitan a nosotros compartir lo que sucede en nuestra aula de clases. Por eso Wikipedia tiene muchos de estos factores que inciden dentro de la pedagogía abierta. El desarrollo de habilidades en base de competencias necesarias, el trabajo colaborativo desde el ámbito de que existen miles de wikipedistas alrededor del mundo, y una comunidad local de wikipedistas en Ecuador, innovación y creatividad en cuanto a los contenidos que deberían existir dentro de Wikipedia, hay una transferencia de información justamente por esta comunidad detrás de Wikipedia, donde tú puedes colaborar con editores desde España, México, Argentina, Chile, a nivel latinoamericano, a nivel internacional, si es que uno edita en otros idiomas también, y la revisión por pares, porque las normas de Wikipedia exigen que obviamente los voluntarios podamos también dedicarnos a revisar cuál es el contenido que está en Wikipedia, si ese contenido fue añadido de una buena manera, si contiene fuentes que respalden que lo que está dentro del artículo sea válido, y que esas fuentes hayan pasado por un proceso de investigación previo. Y obviamente también existe un factor de conciencia y relación con el entorno debido a todo esto, porque una vez que nosotros entendemos que las temáticas de Ecuador, por ejemplo, no existen o no están bien representadas dentro de Wikipedia, el motivar un aula de clases, tanto al docente como a los alumnos y a la comunidad que va a ser beneficiada en el mismo trabajo, permite que esta relación con el entorno sea mucho más práctica, y se generen campos de investigación en base a lo que uno puede trabajar dentro de Wikipedia. Entonces, quiero plantearles una actividad que nosotros ya hemos hecho desde Wikimedistas de Ecuador como una docente en Cuenca, que nos ayuda a entender esta parte de la conciencia y relación con el entorno, que define también nuestra visión de la educación abierta desde la perspectiva de Wikipedia. Ella nos comentaba, y esto va a ser como un abrebocas de una charla que vamos a tener también desde OpenLab junto a ella y otro experto en la educación rural, este primer proyecto nos ayudó a identificar cuáles eran las etapas en donde los estudiantes lideran una iniciativa donde la comunidad puede verse beneficiada. Entonces, ella como docente, en su doctorado estudia justamente las maneras de involucrar Wikipedia en el aula. Pero al entender de que en Wikipedia no existen artículos sobre la comunidad rural alrededor de la provincia de Azuay, ella motivó a sus estudiantes a visitar los sectores aledaños a la ciudad de Cuenca. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Quiénes producían el conocimiento? ¿La docente o los estudiantes? Si eran ellos los que estaban haciendo la investigación. ¿Cuál es el rol del maestro? ¿Cuál es el rol de esta docente que estaba motivada por enseñarles a editar Wikipedia, pero a su vez por devolver algo a la comunidad que está cercana a la universidad? ¿Ella debería ser más la que concluya la investigación o debería ser más la que lidere a que los estudiantes saquen sus propias conclusiones, indicarles cuál es la guía y quebrar un poco el modelo que imparte un conocimiento vertical y hacerlo más horizontal? Hay un impacto real fuera del aula de clases, porque cuando estos estudiantes comenzaron a investigar cuáles eran los determinantes de la economía rural de cantones alrededor de la ciudad de Cuenca, ellos tuvieron acceso a información de primera mano porque tuvieron que investigar desde las juntas parroquiales, desde notas de prensa, desde libros que han hecho investigación previa, o sea, tesis que han publicado estudiantes de la misma universidad o de universidades que han ido a estudiar a estos sectores y que generan a la final un bagaje de información que el estudiante debe procesar. Ese producto final va a tener una audiencia, pero ¿quiénes son quienes consumen este producto final? ¿Quiénes son los que van a poder entender cuáles son las conclusiones que se obtiene de saber la importancia de la economía rural en la provincia de la SUAI? ¿O qué bases aportará la investigación posterior con el producto final, por referencia a cuáles son las fuentes que consultaron? ¿De qué manera estas fuentes pueden ser visibilizadas para que investigaciones posteriores y más profundas se realicen desde la educación abierta? Y finalmente también se obtuvo un aprendizaje desde la perspectiva comunitaria, porque ya vemos que se están relacionando los estudiantes con los actores locales, con las señoras que tejen los sombreros en Mirlián, con las señoras que comparten, hacen un aporte económico a la comunidad y son reconocidas por su propia junta parroquial, o los comerciantes que llevan los productos, la materia prima, para que luego se conviertan en calzado, en cuero y demás. Y estos actores, de alguna manera, también son visibilizados a través de Wikipedia. Porque Wikipedia tiene no solamente el hecho de que exista un ámbito enciclopédico, significa que va a ser restringido a la producción de conocimiento escrito, sino también el visual. Obviamente a través de fotos, de videos, de audios, que pueden complementar de una mejor manera la experiencia de quien consume el producto final, que va a ser un artículo de Wikipedia. ¿Y de qué forma se profundiza el conocimiento en el campo? Pues sencillo, porque posterior a estos proyectos, y una vez más, esto se va a hacer mucho más claro en esta charla que vamos a tener próximamente en OpenLab, junto a esta docente en particular. Ella nos va a comentar de qué manera ellos se interrelacionaron con estas personas. ¿Por qué ya no solamente el hecho de editar Wikipedia era suficiente para que la universidad pudiera devolver algo a la comunidad local, sin que sea una extracción de información y publicada en un ámbito académico muy cerrado, y que esta comunidad luego no pueda obtenerlo porque quizá el paper que estaba publicado ya en una plataforma restringida, había que pagar para poder leer la información. Entonces, todos estos factores son los que influyen al final en quebrar los moldes de la educación actual que hemos heredado, y definir una educación abierta desde la perspectiva de Wikipedia, y hacerlo más práctico también en el aula de clase. Porque nosotros también sabemos que debería haber una parte práctica para que el estudiante se interrelacione con una comunidad global. Una vez que ya entendemos que existe un entorno que nos envuelve a nivel comunitario, también tenemos que ponerlo en reflejo dentro de esta palestra, que es universal actualmente. Como mencioné, es el primer resultado en las búsquedas de Google, es el primer resultado que un asistente virtual nos lanza cuando hacemos una búsqueda por voz. Entonces, ¿cómo llevamos esta parte en la práctica para que ese conocimiento que se requirió de nuestro entorno llegue a estar visibilizado también como una palestra universal? Pues es donde entran las dinámicas de trabajo colaborativo dentro del aula de clases. Las actividades de investigación, que es muy similar, es muy similar a lo que el proceso académico actual ya plantea, pero esta vez lo hacemos con una producción de conocimiento a nivel público. De modo de que se consultan fuentes, se coteja información, se consulta expertos, para que el primer borrador de un artículo de Wikipedia tenga la suficiente validez, tenga el respaldo de que existe ya la información de que ya fue investigada previamente y que fue verificada por un docente, por un grupo de personas, que en este caso pasan a ser parte de la siguiente etapa, donde una vez que tenemos el primer extracto, el docente y los wikimedistas revisan justamente que la información sea de calidad. Cuando ya sabemos que la bibliografía cumple con los parámetros requeridos de la actividad dentro del aula de clases, es donde vamos a nosotros a derrumbar los mitos. ¿Cuáles son los mitos justamente? Estas ideas que han sido planteadas alrededor de Wikipedia y que muchas veces han detenido a los docentes el hecho de contribuir con mayor información. Si generamos una dinámica circular donde el docente sea la guía, los wikimedistas puedan aportar con la experiencia desde el ámbito de la escritura y las reglas con las cuales se construye una enciclopedia, los estudiantes van a poder recorrer este ciclo varias veces produciendo mayor cantidad de información que esté disponible para el mundo y que ya esté libre de estos mitos de aquí que les estoy presentando. Si es verdad que todos la pueden editar, pues bueno, acabamos de ver bajo un ejemplo práctico donde los estudiantes han editado Wikipedia y que no necesitaban ser los expertos en el tema. Sí necesitaron la guía de un experto, si necesitaron que otros wikimedistas les den su retroalimentación, pero al final del día, con el acceso a la información, todos la pueden editar. Y así mismo estos estudiantes se constituyen en nuevos líderes para que ellos le enseñen también a otras personas sin el mismo acceso a los mismos recursos que el ámbito académico ofrece a poder contribuir con su información. Volviendo al ejemplo de la economía rural en Azuay, estos estudiantes muy fácilmente pudieran avanzar su proyecto ya no solamente editando ellos, sino enseñando a estas comunidades, a cómo construir sus propias narrativas y cómo escribir sobre su comunidad en Wikipedia para que ellos profundicen la información poco a poco sin necesidad de estar volviendo al aula de clases. ¿Es verdaderamente confiable? Pues sí. Realmente tiene el mismo nivel de confiabilidad que una enciclopedia escrita e impresa. Durante estos 20 años que Wikipedia ha existido, se han hecho varios estudios de su verificabilidad y su confiabilidad. Y el último estudio que se realizó en el año 2009, si no me equivoco, que fue publicado en The Guardian, una investigadora había concluido de que habían tantos errores en enciclopedia británica como en Wikipedia, pero que Wikipedia tenía un factor mucho más que lo ponía un poco más alto, porque Wikipedia tiene la facilidad de corregir esos errores al momento, ser visible al momento, y que esté en constante evolución porque hay voluntarios dedicados detrás de ella. Y el proceso del aula de clases va a generar muy probablemente nuevos voluntarios que estén dedicados a contribuir información que les interese o que sea fin a su carrera para generar confiabilidad. Y si el docente te pregunta si los estudiantes copian y pegan desde Wikipedia, pues la respuesta es sí. Sí, todo el mundo lo hace. Los docentes también la consultan. Obviamente ese es el mito más grande y del que nadie quiere hablar. Pero ¿qué ocurre cuando quebramos ese molde de copiar y pegar y ser los estudiantes los protagonistas de esos artículos? Y que hoy por hoy ellos pueden escribir, ver su nombre en las contribuciones del artículo desde el historial y que pueden incluso añadir mayor información a lo largo del tiempo, pues ya no solamente se generan consumidores de información, sino que ahora son productores de información y conocimiento desde su aula de clases o desde su ámbito laboral hacia el mundo a través de Wikipedia. Y ya no necesitan caer en el hecho de copiar y pegar. Nosotros en Wikimedistas de Ecuador tenemos un amigo que es uno de nuestros fundadores también, quien tiene una experiencia muy sencilla. Durante años, mientras él estudiaba una carrera que no era derecho, él editaba Wikipedia y se interesó mucho por el proceso penal a través de lo que leía en Wikipedia. Entonces, editó un artículo entero sobre las leyes de Ecuador que no estaba bien ejemplarizado y que no estaba escrito en Wikipedia, lo creó desde cero, y en el momento que decide estudiar derecho y se presenta ante una tarea que el profesor le había encomendado, él, sin copiar y pegar desde el artículo, como ya conocía cuáles eran las fuentes necesarias, y ya conocía cuáles eran los postulados básicos que necesitaba ejemplificar en su tarea, lo que hizo fue redactarlo desde la mente y agregando nuevas fuentes. Cuando el profesor le indica que este artículo que había escrito era muy similar a lo que encontraba en Wikipedia y que lo iba a sancionar por ello, este compañero pudo demostrar a través del historial del artículo que el artículo lo escribió él y que precisamente conocía de todo esto porque ya había pasado previamente investigando fuentes en internet, en libros, en la biblioteca, y que el trabajo simplemente lo tenía que repetir de una manera mucho más fluida que lo que hubiera hecho en el proceso de educación en Wikipedia. Entonces, ese tipo de cosas son las que a nosotros nos motivan a poder llevar Wikipedia a otros ámbitos educativos. Y no solamente sirve en el ámbito universitario, sino también en el rural. Nosotros en Ecuador tenemos la Offlinepedia, que es justamente una iniciativa de estudiantes de IACHAI, con quienes hemos colaborado estrechamente, y es descargar todo el contenido de Wikipedia para transportarlo a comunidades rurales. Esto fue, obviamente, antes de la pandemia. En una comunidad rural, si no me equivoco, esta es la ciudad del Cajas, donde ellos llevaron una computadora que estaba obsoleta, con una Raspberry, donde estaba descargada toda la información de Wikipedia y otras aplicaciones educativas, y desde esa forma ellos pudieron permitir que esta comunidad rural en su casa comunal tuviera acceso a la información de Wikipedia sin necesidad de internet. Y también esto, obviamente, le beneficia a los jóvenes estudiantes, muchos de ellos en la escuela o el colegio, que pueden ahora acceder al conocimiento que se encuentra en Wikipedia. Por lo tanto, para nosotros también es de todo nivel. Pero existe un componente de Wikipedia que obviamente es muy académico, muy acartonado, quizá hasta cierto punto, porque expone la perspectiva, quizá, desde los adultos, desde las personas que ya tienen cierto nivel de conciencia de cómo escribir para un público amplio, pero sin considerar quizá a los menores. Wikipedia también tiene una forma en la cual contribuir al crecimiento intelectual de niños y jóvenes, y precisamente en un proyecto del País Vasco en España, en San Sebastián, hace unos cuatro años lanzaron Chiquipedia. Chiquipedia es justamente una versión pequeña de Wikipedia donde se describe a un lenguaje más amigable todo el contenido de Wikipedia en su lengua natal, en el Vasco, y que también va dirigido hacia los niños. Entonces, este grupo de usuarios y usuarias del País Vasco se pusieron como ejemplo que Chiquipedia tenga todo el currículum educativo básico y además este año, justamente hace unos meses, uno de los objetivos era cerrar la brecha de género en Chiquipedia poniendo la biografía en geosquera de más de 200 mujeres. Entonces, en estas alianzas que se construyen alrededor de la educación, ellos buscaban las universidades, la Universidad del País Vasco principalmente, donde se hicieron editatonas que son jornadas de edición para que estudiantes escriban dentro de Wikipedia el contenido que es necesario verificando con fuentes y así construir una vez más un espacio de educación abierta que sea mucho más inclusivo y circular, donde tanto los estudiantes universitarios como los estudiantes de educación básica y media sean en este caso los beneficiados. Y yo con eso concluyo, creo que no, espero no haberme excedido más de mi tiempo, pero ahí tienen las redes sociales donde nos pueden encontrar que son Wikimedistas.es en Twitter e Instagram Wikimedians.es en Facebook y mis redes sociales personales en mi correo por si desean alguna especie de contacto posterior. Sí, la verdad que está un poco rompiendo esquemas porque desde hace varios años atrás se ha escuchado mucho de que no puede referenciar, bueno, hasta ahora creo que no puede referenciar Wikipedia y el hecho de esto es más que el de usar de referencias el compartir, el yo sé algo sobre un tema, capaz no sé mucho, pero yo creo que es un tema de interés general, entonces comento algo de esto en una wiki y alguien que sí sabe un poco más complementa, se va construyendo una red de personas que conocen sobre temas y que les interesa compartir y que quieren comentar sobre esto y que lo hacen y que comparten ahí y que mucha gente tenemos acceso a esto gracias a esa colaboración, es como el tema de las comunidades que tratan de compartir todo lo que conocen. Exactamente, realmente es la base de la construcción colaborativa del conocimiento, quien conoce algo puede aportar con el primer paso y luego otro wikipedista en nuestro caso viene y complementa la información con una fuente, luego otra persona desde afuera incluye mayor cantidad de información, quizá con un libro ya no solamente una referencia digital y se va elaborando un artículo a lo largo. Claro, y también muy importante lo que dijiste, que si conocemos algo de un tema y vemos que hay algo que no está como debería ser, que hay una confusión o cualquier cosa, podemos contribuir, editar y ayudar a que se mejore todo esto. y bueno, y hablando de wikipedia, hablando de esto, hay varias herramientas tecnológicas y algo de eso nos va a hablar también Javier desde Guava Laptop. ¿No tenemos audio? Hola, ya ahora sí, gracias por el pase, gracias Edgar, de verdad que lo estaba escuchando atentamente viendo todo el trabajo que viene desarrollando ustedes, también conozco a los chicos de Offline Pedia, Joshua, a Jenner, un trabajo increíble, justo hace poco conversé con Joshua para, vamos a llevar a una niñoteca acá en una comunidad fuera de Lima a una hora y media aproximadamente en las alturas de Lima, en una zona periurbana, ellos han, con un esfuerzo han construido una biblioteca, le han puesto el nombre niñoteca y vamos a llevar una Wawa Laptop y también vamos a, justo tienen una tele y justo como siempre de una otra forma vamos conversando con los chicos de Offline Pedia, entonces le pedí por favor la ayuda a Joshua para convertir esa tele con una Raspberry con Kiwix y colocarle todo lo que es el contenido, entonces eso seguro en quincena de este mes vamos a poder hacerlo realidad, que los chicos tengan su Wawa Laptop para que puedan conectarse en la niñoteca y además acceso al contenido que tiene y trae Offline Pedia y que tiene como un tema de Wikipedia, entonces me parece súper chévere y ahí te das cuenta como la comunidad estándar en Ecuador y acá en Perú en Lima podemos integrarnos y podemos ir construyendo y lo que nosotros como equipo nosotros buscamos democratizar el acceso a tecnología entonces para que los chicos puedan saber y que ellos mismos después lo que tú decías puedan aportar aún más y que esto se vaya nutriendo y que puedan dar a conocer su comunidad tenemos lideresas de ollas comunes niñas de entre 12 y 14 años que podrían ir nutriendo y poniendo en la palestra como se dice su comunidad para que la puedan ir conociendo entonces como que le das un espacio y le das empoderas aún más y le das acceso a tecnología entonces es bien chévere bien loco y felicidades de verdad por lo que vienen desarrollando en serio muchas gracias Mariel Mariel ¿me escuchás? Sí sí te escuchamos ahora bueno y contarles un poco desde nuestra tribuna desde GuaguaLaptop les dije al inicio que es la primera laptop creada acá en el país nos basamos en placas Raspberry Pi o placas SBC de un solo ordenador puede ser Android puede ser Banana Pi o Lenspi en fin Rock69 en fin cualquier placa pero el núcleo ahorita con el que estamos trabajando es Raspberry Pi por toda la comunidad con la que ya viene esta hermosísima y valiosa placa en el mundo ¿no? entonces a partir de ahí vamos trabajando y construyendo ¿no? entonces esa es la forma en que el núcleo de Guagua está trabajando quisiera compartir algo breve mi pantalla para ver contarles un poquito de nosotros comentas María si ya se ve mi pantalla si estamos viendo presentación presentación ¿no? es un problema de internet que nos que nos limita un poco a ver vamos a apanar la pantalla un ratito por favor y pongo el appt entonces me dicen si se ve porfa si si avanza avanzo este es un la appt lo identificamos esto en américa latina y en áfrica la cantidad de estudiantes que no tienen acceso a una herramienta tecnológica solamente en Perú hay 2.5 millones el dato que para este 2020 o del 2020 para 2021 cerca de 300 mil a un medio millón de estudiantes han dejado la escuela por falta de acceso pero si si no se preocupe tranquilo te confío porfa se ve no aún no vemos su pantalla tranquilos a ver voy a parece que hay un retraso voy a ver quiero saber si que me confirmen es más un problema de internet para compartir si la estamos viendo si están viendo si 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 vemos ok ya este es el escritorio de Guagolacto eso quería contarles primero en la PPT pero bueno vamos como se dice a que es lo que trae consigo Guagolacto o sea Guagolacto como les estaba diciendo no está hecha de madera reciclada plástico reciclado todo el case me refiero la circuitería el PCB y todo lo demás lo hemos desarrollado acá y este integramos todo esto con la Raspberry Pi y el software que lo hemos colocado es el Raspbian o el Debian o el Raspberry Pi OS acá pueden ver un comando conocido para muchos el NeoFetch que pueden ver el contenido de lo que tiene el equipo tiene 4 GB en este caso estamos trabajando con 4 GB de RAM la versión del kernel del Linux el modelo de la placa la versión que estamos utilizando y bueno y todo el escritorio ha sido customizado con una serie de íconos en fin y le hemos colocado programas educativos juegos educativos libre office navegador web puedes conectarte a Telegram a WhatsApp web yo en este caso he inscrito por BNC también por Team Weaver se puede remotear el equipo programas para edición de audio de grabar de pantalla para reproducción de videos programas para lo que es este edición de gráficos para tomar pantallazos juegos educativos para lo que es el tema de conectar tu celular Android a la Huawei y puedas trabajarlo desde ahí también lo que es este tema de programación ¿no? IDES con este Scratch para lo que es programación en bloques el Visual Studio que es para un ID de programación y desarrollo web ¿no? que es lo que apunta el producto y eso y recursos diversos para que los chicos puedan este trabajar sin ningún tipo de inconveniente el Zoom bueno Aprenden Casa es una iniciativa del gobierno del Perú para el estudio de clases remotas ¿qué más? Google Meet Teams si es que hay un tipo de o Jixi para lo que son videollamadas acá básicamente para videoconferencias el gobierno de Perú firmó un acuerdo con Google y van a hacer todas las videoconferencias que van a tener los estudiantes a través de Google Meet entonces igual tienen algún tipo de acceso con este en Guaualaptop ¿no? ahí dejé de compartir si si me escucha ¿no? sí bacán entonces eso es un poquito el tema del contenido que le hemos colocado a los chicos es algo bien bien loco porque de una otra forma nosotros estamos llevando una herramienta tecnológica no con un software propietario sino con un software libre para que los chicos ellos mismos puedan descargar ¿no? tienen el snack store para que puedan descargar ellos los los paquetes de software que desee entonces es bien loco porque nos ha tocado un poco evangelizar en el uso de alguna herramienta en este caso una laptop porque y le hemos le hemos colocado todas estas todas estas herramientas ofimáticas que permitan a los chicos puedan conectarse sin ningún inconveniente y para ellos sea este transparente y que lo vean como un software amigable ¿no? como un software de escritorio como un software este un sistema operativo de escritorio tan igual como un windows ¿no? o un ios ¿no? entonces lo bonito lo bonito de todo esto es que los chicos empiezan ya a trabajar tenemos casos ya desde el año pasado que empezamos con donaciones de nuestra campaña ¿no? dono una guagua al acto que tuvo un niño y que vienen utilizando la herramienta y ellos al ser nativos digitales se han ido adaptando ¿no? se han ido tienen su smartphone también o el smartphone del papá o la mamá y tienen su guagua laptop y trabajan con su guagua laptop el tema de las clases de aprende en casa entonces para nosotros eso eso este significa muchísimo porque de una otra forma estamos construyendo y estamos fomentando en estas nuevas generaciones el conocimiento del acceso a un software libre ¿no? que no te condicione a un pago de licencia o algo por el estilo y que puedes tener alternativas muy potentes a por ejemplo el office de Microsoft o el office 365 y tienes el libre office ¿no? entonces que no tiene nada que envidiarle al otro ¿no? y por la convergencia de sistemas pues ambos ahora abres un archivo de T o DS en un Word y viceversa entonces no hay ningún no hay ningún tipo de de ¿cómo decirlo? ¿no? como que el tema de brechas tecnológicas se van acortando al tener una herramienta que te permita eso ¿no? de que tú puedas customizar y que tú mismo puedas colocarle los paquetes que tú requieras ¿no? nosotros hemos colocado oye el Google el Google Air ¿no? ya pero acá tienes Marvel ¿no? que usa OpenStreet Mac por ejemplo ¿no? que no tiene nada que envidiarle a Google Mac ¿no? o sea cosas así ¿no? incluso recuerdo iniciativas locales hace muchos años que usaban y usan OpenStreet Mac para poder presentar sus datos ¿no? entonces ese tipo de cosas nos motivan a seguir puliendo y colocándole más cosas al producto y que se pueda sobre todo que los chicos se den cuenta las nuevas generaciones de que puedan utilizar esta herramienta para construir ¿no? entonces eso nos ha pasado en zonas rurales donde hemos podido llegar en zonas urbanas en zonas periurbanas y para nosotros significa muchísimo eso ¿no? que los chicos empiecen a darse cuenta de que ok tienen una herramienta nacional peruana que cuida el medio ambiente no tiene baterías de litio o agua o laptop se energiza directo a corriente y si no la hay con un panel solar portátil no consume mucha energía estas placas consumen 5 voltios 2.1 amperios hasta 3 amperios de repente por ahí pero no consumen casi nada ¿no? ¿qué más? el tema de que estás contribuyendo al cuidado del medio ambiente la economía circular el equipo te dura entre 10 15 años toda la vida toda la etapa escolar simplemente estás cambiando esta placa la Raspberry Pi y mantienes toda la estructura y contribuyes el cuidado del medio ambiente y motivas a las nuevas generaciones a que hagan eso ¿no? y que claro estás usando un software libre y lo único que se te pide es que si vas a desarrollar o crear algo alrededor de la base que tiene este Wawa OS es que siempre hagas mención a los que te han precedido ¿no? Debian Raspbian Raspberry Pi OS Wawa OS y el y este el nombre que les desee colocar la persona que vaya a desarrollar ¿no? eso es lo lo bonito ¿no? Wawa pues este se coloca en un en un escenario y sobre todo en esta coyuntura para que convertirse en una alternativa de tener una herramienta tecnológica para que los chicos puedan acceder acceder a ella y puedan a partir de ahí construir ¿no? de que ellos mismos oye yo me he construido mi Wawa Laptop y tengo mi versión 3.5 4.0 que yo le he customizado no he cambiado le he sacado la Raspberry le he puesto otra Raspberry con mayor potencia en fin pero que ellos mismos puedan este construirla y puedan este mejorarla y también el tema del sistema operativo ¿no? entonces ese es un poquito a qué apunta el proyecto ¿no? a democratizar el acceso a tecnología pero lógicamente tienes que ir empoderando esas nuevas generaciones poco a poco en el uso de esta herramienta con capacitaciones antes teníamos capacitaciones presenciales en los lugares donde estábamos impactando por obvias razones la pandemia todo ha tenido que ser virtual y así lo estamos manejando ¿no? para que los chicos puedan trabajar sin ningún inconveniente y puedan sobre todo desarrollar y crear cosas en beneficio o lógicamente en beneficio de ellos en beneficio de su familia y en beneficio de su comunidad ¿no? es lo que apunta el proyecto ¿no? que esto sea un efecto un efecto que vaya escalando y que vaya produciendo ciudadanos digitales con valores y que apunten a crear comunidad ¿no? que es lo importante y para nosotros como equipo innovador emprendedor es lo que nos motiva ¿no? sí qué proyecto tan interesante tan lindo esa idea de democratizar la tecnología de llegar a los chicos de apoyarles en todo esto realmente sí muy muy lindo ahora sí vamos vamos a pasar a las preguntas Adri creo que tenemos problemas de conexión con Adri pero tenemos aquí una pregunta para él y dice existe una buena predisposición en los estudiantes sin embargo en los profesores existe una resistencia debido a la valoración que tienen sobre Wikipedia ¿dónde podemos encontrar los estudios que mencionaste Edgar y conoces en qué consisten cuáles son los procesos que se llevaron para hacer estos estudios tal vez? sí en efecto es un proceso bastante podría describirlo como quizá intenso no en el mal sentido sino más bien de que es necesario bastante constancia el llegar a un docente para que entienda de que justamente Wikipedia puede ser una herramienta de acceso libre dentro de su aula de clases y que aporta mucho más que lo que lo que disminuye en la construcción de conocimiento voy a ser breve pero voy a mencionar justamente lo que hemos desarrollado a lo largo de ya casi seis no perdón casi cuatro años dentro de la católica de Quito donde hemos tenido un proyecto más sostenido de edición con Wikipedia todo inició porque una docente se animó ella simplemente dijo yo quiero ella estuvo en una charla con nosotros y uno de y quien fue nuestro coordinador académico era su mejor era uno de sus mejores amigos y así hizo una relación mucho más espontánea no necesitaba llegar a esta parte de que ella buscara al grupo y hacerlo con un proceso formal porque en realidad la colaboración nació muy espontáneamente ella se animó lo que le comentamos fue el hecho de que podía comenzar a enseñarle a su clase solamente a su clase sin necesidad de ningún convenio sin necesidad de llegar a un proceso formal una vez más y la idea era con tus estudiantes enseñarles a editar sobre un tema determinado un tema determinado de la materia de la maya ella era docente de comunicación intercultural en la universidad católica y comenzó a explicar justamente por donde editar temas de educación intercultural de comunicación intercultural que pudiera expandir el conocimiento de sus alumnos no estaban escritos en español los artículos de los teoristas de la comunicación intercultural el artículo de comunicación intercultural como tal era muy pobre en contenido no estaba bien referenciado hacían faltas ciertas teorías que el artículo necesitaba por su naturaleza entonces en este sentido ella comenzó a desmenuzar cuáles son las competencias que su currículum exigía que a la larga también pudiera ejemplificarlo con sus alumnos dentro de Wikipedia y eso fue lo que le ayudó a llevar a cabo un plan de 12 semanas ella tuvo la oportunidad de que los estudiantes no presentaran la típica exposición dentro del aula sino que fueran comentando sobre sus progresos dentro del artículo cuántos párrafos cuántas líneas habían añadido cuántas citas habían consultado y de esta manera pudo verificar que obviamente la información ya pudo ser analizada desde otra perspectiva ya no solamente por el hecho de cumplir con la tarea sino porque realmente les tocó leer para al momento de exponer poder escribir en el artículo lo que era el resumen de su lectura ¿ya? Entonces esto la motivó a que obviamente el primer grupo que eran 8 alumnos se multiplicara al siguiente grupo después de ese semestre que ya vinieron 16 alumnos cada uno tenía a cargo dos estudiantes para poderles enseñar cómo editar Wikipedia y repetir el proceso y al siguiente semestre ya añadió la creación de artículos sobre los teoristas de la comunicación intercultural ¿ya? El siguiente semestre vino con la producción de videos con la producción de imágenes para complementar el artículo y voy a mostrarles dos pantallas donde está justamente el artículo de comunicación intercultural que su clase lo lo expandió y para resumir lo que vino después de eso una vez que tuvimos estos cuatro semestres exitosos ella se lanzó a liderar una editatona esta jornada de edición masiva donde ya no solamente era su clase de comunicación intercultural sino que también vinieran de otras carreras fuera una parte intersectorial donde todos pudieran aportar desde otras temáticas y así surgió el proyecto de editatona donde la primera jornada fue dedicada exclusivamente a mujeres ecuatorianas los de derecho escribían sobre juristas ecuatorianas los de ciencias escribían sobre científicas ecuatorianas y así se pudo se pudo presenciar que había una forma de educarse con Wikipedia desde el lado de la edición entonces en este momento les quiero mostrar el artículo quiero ver cómo ocurre eso allá ok tengo que mostrarlo por aquí comunicación intercultural ahí lo estamos viendo este artículo ya ha cambiado varias veces de hecho esta etiqueta de aquí justamente vino después de que el proyecto se terminara en 2017 el de editar este artículo de manera constante pero ha sufrido varios cambios en el artículo que se voy a mostrar más adelante pero quiero que vean cómo ha resultado perdurar hasta el momento entonces ya tiene una sección un poco más clara de la introducción de comunicación intercultural el índice ya cubre la mayor cantidad de temas posibles en cuanto a modelos teóricos valores culturales comunicación verbal y no verbal y a lo largo del artículo podemos ver que existen las referencias necesarias para la mayoría de los de los postulados que se encuentran en el artículo incluso se se especifican a lo largo de los párrafos las apreciaciones de la comunicación intercultural esta imagen de aquí fue tomada dentro de la de la institución dentro de la católica en el patio de la católica entonces eran los alumnos ejemplarizando la comunicación intercultural de una manera mucho más vivencial y que a la final fue retratada para estar en un artículo de wikipedia que perdura por ejemplo aquí hay un video que también fue realizado en la católica no estoy seguro si sale el audio pero es muy breve y de todas maneras pueden leerlo entonces estas personas hablaban en distintos idiomas en la universidad católica tanto docentes como alumnos y se generó y se generó otra instancia de poder practicar los conocimientos adquiridos esto también fue desde Quito justamente uno de los estudiantes se dirigió al encuentro de hábitat que era un congreso global sobre vivienda que hubo en Ecuador en ese tiempo tomó la foto y lo que se puede apreciar es que son justamente los trabajos de estos alumnos Acañizares era una de las estudiantes de la docente la foto incluso sale la fecha sale la posición geográfica de la cámara y se puede percibir obviamente que los estudiantes han contribuido a la historial del artículo y justamente ahora lo que quiero que vean es también esta parte de acá que es el historial como les mencioné se terminó alrededor del 2017 la práctica sobre este artículo en particular estos son nuevos wikipedistas pero yéndonos un poco hacia atrás también vamos a poder apreciar las contribuciones que han hecho los estudiantes de la docente de Marisa Figueroa que es la que realizó el proyecto dentro de ese artículo y aquí están por ejemplo de Pasquel Camila Redín una vez que nosotros añadimos el componente del perfil personal de lo que quieren proyectar en internet los estudiantes entendieron la necesidad también de que su artículo perdón su usuario de wikipedia tuviera la descripción de quienes son ellos mi nombre es Daniela Pasquel estudiante de la carrera multilingüe de negocios en la universidad católica es un wikipedista de Ecuador que estudia en la universidad católica entonces se puede comprobar que existen varias personas detrás del contenido incluso en estas secciones de aquí podemos ver los pasos del artículo previo a lo que nosotros ya vimos hace un momento que era el el artículo final por así decirlo la versión actual estos son los artículos que ellos crearon sobre los teoristas de la educación intercultural la mayor cantidad de estos artículos fueron creados por los mismos estudiantes como podemos ver por acá la mayoría de ellos participaron en la creación de los artículos o en la expansión de los mismos Caterine Crespo que también es estudiante de la misma carrera más Chukimark y demás eso es lo que al menos en la práctica nosotros hemos podido entender ahora quiero compartirles no sé si están viendo esta parte de aquí no, creo que no la están viendo que es un resumen de un estudio permítanme cambiar la pantalla que estoy compartiendo para sí es otra es otra pantalla que quería compartir ya esta de allí entonces este estudio de aquí que fue un paper realizado por David Wiley y John Hilton es las conclusiones sobre cómo incluir Wikipedia dentro de los recursos educativos abiertos y la pedagogía abierta les presento la pantalla porque todavía estoy todavía no recuerdo específicamente cuál es el enlace creo que es el que está aquí pero no lo voy a poder acceder desde aquí como tal pero aquí tienen justamente las personas que crearon que desarrollaron este estudio David Wiley y John Hilton fue publicado en el International Review of Research que justamente estaba dedicado a la temática de conocimiento y aprendizaje abierto y distribuido volumen 19 número 4 en septiembre de 2018 de modo que ustedes pueden profetizar esa información posteriormente también es uno de los tantos estudios que hablan justamente sobre la inclusión de Wikipedia como una herramienta educativa abierta de aprendizaje abierto de conocimiento abierto y que presenta una postura súper interesante sobre cómo dentro de la universidad en la que estos investigadores trabajaron al incluirlo dentro de proyectos de clase que no necesariamente eran alrededor de Wikipedia sino que la tenían como un recurso más dentro del aula de lo que pudieran realizar sus estudiantes tenía un mayor impacto en la aceptación de estos aprendizajes en la interiorización de los aprendizajes adquiridos y cómo puede ser justamente el desarrollo en las habilidades de lectoescritura en este resumen que están viendo aquí por ejemplo menciona de cómo las categorías de artículos buenos y destacados dentro de Wikipedia permiten que los estudiantes tengan un mayor esfuerzo en cómo escribir de manera académica o de manera enciclopédica para que estos artículos alcancen estas categorías yo creo que de esa manera pudiera responder alguna de algún modo esta pregunta me gustaría profundizarlo con mayor material que no lo tengo a la mano en este momento entonces les invito a las personas que hicieron esta pregunta que por favor nos sigan en las redes sociales arroba wikimedistas.es en Twitter o Instagram o que nos escriban a wikimedistas.es arroba gmail.com de manera que podemos seguir la conversación y lo ideal sería que también podamos hacer una demostración de cómo usar Wikipedia en el aula de clase dentro del contexto virtual más que nada les comentaba del caso de una profesora de la Universidad de la SUA que ya trabajó con comunidades rurales ahora su proyecto es editar desde la virtualidad que esos estudiantes editen desde sus casas Wikipedia para contribuir a su parte del aula de clase y eso también lo vamos a dialogar esta semana que viene este martes si no me equivoco junto a ella en un espacio de Open LabC gracias 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 dale María si realmente muy interesante a tenerlo pendiente para las próximas actividades estamos un poco sobre el tiempo pero no queremos irnos sin hacerle un par de preguntas a Javier Adri si si me escuchan bien verdad bueno si hola Javier mira me gustaría ver las preguntas que salieron primero que te motivó iniciar el proyecto y si aprovechando esa pregunta nos pudieses decir un poco si has encontrado algún tipo de barreras o algún paradigma en las instituciones educativas para usar Huawei laptop y bueno primero respóndeme eso y después te podemos preguntar otras perdón la motivación no fue solamente mía fue de todo el equipo como les comento Huawei es un emprendimiento social familiar una startup una MIP y bueno fue por el común denominador que encontrábamos en estas visitas que hacíamos por trabajo a zonas rurales de todo el país ¿no? entonces falta de acceso a tecnología ¿no? chicos que estaban en la escuela durante meses sin profesor porque era una zona roja porque no llegaba las personas no querían ir a exponerse y no había tecnología a pesar que estabas desplegando o había conectividad 4G LT y no había el uso de tecnología apropiado para la educación entonces eso es lo que un poquito nos motiva y comenzamos a investigar aún más y vemos que la brecha pues sería no sé era pero abismal acá en el país y no solamente en el país sino en Latinoamérica en el África y en el mundo ¿no? de chicos que no tienen acceso a tecnología ¿no? de chicos que no tienen acceso a oportunidades entonces decidimos tomar acción y creamos Agua Agua Lacto ahora ¿qué barreras hemos encontrado? pues sí en el entorno de emprendimiento pues sí ¿no? no sé a una herramienta un hardware utilizado para tecnología para educación este no no es muy común que que tenga el apoyo por inversionistas o por este Angel Venture por decirlo así ¿no? más que nada apuntan al apoyo a lo que es este software este desarrollo de aplicativos apps entonces a nosotros igual nos ha tocado evangelizar poco a poco ¿no? de que sí se puede tener una empresa basada en desarrollo de tecnología en el país ¿no? entonces ha sido todo un tema de barrera ¿no? entramos al concurso Startup Perú que es el mayor concurso de emprendimiento en el país y fuimos seleccionados de la mano de nuestra incubadora de negocios de Cinepuc o Nexon ahora y logramos eso ¿no? entonces eso fue como una de las primeras barreras ¿no? de que sí se puede este desarrollar tecnología en el país y que esto sea un emprendimiento o una startup una empresa y que comience a generar de una otra forma ingresos pero que a la vez tenga un componente social ¿no? eso es lo más loco ¿no? de que ok nosotros las ventas que tenemos parte de los dividendos de esta guagolacto nos sirven para construir otro guagolacto para ayudar a chicos en zonas alejadas en zonas rurales en zonas periurbanas entonces eso es lo bonito del proyecto ¿no? o sea construyes para ayudar y que estas otras personas o estas otros estudiantes o otros chicos también puedan beneficiarse y brindarles oportunidades ¿no? Javier ¿tienes alguna perspectiva de hacer esto como un efecto multiplicador de repente en otros países? Sí este año bueno desde el año pasado o desde el anteaño pasado bueno ya se pasó este 2020 al toque empezamos a tener mucha 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 prensa mucha llegada a distintas partes del planeta nos han escrito de casi todo el mundo y hemos podido tener conversaciones este final es el 2020 y este 2021 hemos podido llevar nuestra guagua a Bolivia a Portugal y estamos en conversaciones de que el producto pueda llegar a otras latitudes ¿no? el África México Colombia Brasil Ecuador y estamos en eso ¿no? trabajando para dar el siguiente paso ¿no? escalarlo y llevarlo a otras latitudes ya ni o a los laptops a estos sistemas que te he podido mencionar pero la idea es esa ¿no? incluso yo recuerdo del 2017 dejamos y soltamos libre los planos de guagua para que puedan descargarlo y pueda cualquiera armar su guagua y pueda tenerla en cualquier latitud ¿no? eso estamos articulando no posicionarnos nosotros como una marca local y escalarla a nivel latinoamérica y afuera y otro continente en este caso el africano y a partir de ahí ya ir construyendo estas alianzas y sinergias con distintos emprendedores y distintas personas en estos puntos para poder construir algo más sólido con un espíritu de comunidad ¿no? bueno nos quedaríamos realmente hablando durante horas son proyectos muy muy interesantes sobre todo por el objetivo que tienen de fondo pero en honor al tiempo lo que queremos hacer es invitar a Javier y a Edgar a unirse al Rocket Chat de la plataforma de mensajería de Flisol Ecuador que es chat.flisol.es podemos seguir conversando por allá y no olviden que igual van a haber algunas actividades de Open Lab relacionadas con esto donde vamos a poder seguir con estos temas así que nada les quiero agradecer por su tiempo por su conocimiento y por compartirnos esos proyectos tan bonitos gracias muchas gracias también